La vida como el fútbol tiene un principio y un final. Desafortunadamente, este no siempre llega de la manera más pacífica. Voxerianos, veamos 6 casos de jugadores de Chivas que fallecieron en circunstancias trágicas. Así que luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. 6. Octavio el Centavo Musiño. Octavio, nacido en Tampico en 1950, fue un delantero explosivo que dejó huella en el fútbol mexicano. Comenzó su carrera profesional con Cruz Azul, equipo donde rápidamente se ganó el cariño de los aficionados gracias a su habilidad para anotar goles, siendo pieza clave del equipo que dominó la liga en los años 70, con dos conca-champions y tres ligas, una de ellas ante el América, siendo esta la única final donde la máquina venció los azulcremas. En un hecho histórico para la fecha, 1973, con 24 años, Musiño era fichado por el rebaño en una transferencia récord de un millón de pesos, algo increíble para la época, rindiendo de inmediato y en esa primera temporada, marcaría 15 goles en 26 juegos. Desafortunadamente, la vida de Octavio se vio interrumpida de manera repentina y trágica. En mayo de 1974, mientras se encontraba en el restaurante Carlos O'Willi, cenando con tres amigos y la pareja de cada uno, el futbolista del rebaño se vio envuelto en un altercado con un tipo de nombre, Jaime Muldón Barreto, aficionado del Atlas. Tras el altercado, futbolista y aficionado fueron separados. Sin embargo, una vez fuera del establecimiento, Octavio vería a Jaime recargado en su auto. Se acercó para darle la mano y hacer las paces, pero los planes del aficionado eran distintos. Sacó un arma de fuego para propinarle tres disparos a Centavo. Fue trasladado rápidamente al hospital, donde desafortunadamente perdió la vida, mientras que su agresor, hijo de un empresario acaudalado de la ciudad, huyó del país a Europa, dejando el crimen impune. Hasta el día de hoy, Octavio es recordado tanto en Cruz Azul como en Chivas, ya que a sus 24 años tenía un palmarés envidiable, que tristemente fue arrebatado a muy corta edad. Una situación curiosa es que la afición lamentó no verlo en un mundial, pues justo en ese año, México no clasificó en aquella pesadilla en Haití. Número 5. José Martínez González. Desde su debut a los 17 años, Martínez se ganó un lugar en el corazón de los aficionados y una posición fija en el equipo, consolidándose como mediocampista ofensivo. El 14 de febrero de 1981, la historia de Pepe Martínez dio un giro trágico y desgarrador, en su camino hacia Puebla de Zaragoza para enfrentarse a los camoteros, el autobús que transportaba el equipo fue brutalmente arrollado por un trailer. En el accidente, Pepe fue el único que perdió la vida. Curiosamente, ese día quiso cambiar su asiento con su amigo Hugo Díaz de La Paz, sin imaginarse que el destino le tenía preparado justo a ese asiento un desenlace fatal. La noticia de la tragedia sacudió los cimientos del club Guadalajara y dejó un vacío imposible de llenar en el equipo rugiblanco. Los aficionados tapatíos se congregaron en las afueras del funeral, mostrando su apoyo y amor por el legendario jugador. A pesar del paso del tiempo, el legado de Pepe Martínez continúa vivo con el retiro del número 22, un gesto simbólico que reflejó el impacto perdurable que tuvo en el equipo, hecho que se mantiene 43 años después, pues ningún jugador ha portado dicho dorsal, incluso respetándolo en la propia FIFA, cuando el rebaño acudió al Mundial de Clubes, siendo este junto al 8 de Chava Reyes y el 12 de La Afición, los únicos dorsales no usados en la escuadra rugiblanca. Número 4. Héctor El Chale Hernández. Conocido coloquialmente como El Chale, dejó una marca indeleble en la historia de Chivas y del fútbol mexicano en general. Los jugadores eran prácticamente los mismos y se protegían entre ellos. Debutando con los rojiblancos en la temporada 57-58, Hernández pronto se convirtió en una figura emblemática del equipo rojiblanco. A lo largo de su carrera, Chale también dejó huella en la selección mexicana, participó en los Mundiales 58 y 62, y fue reconocido como el verdugo de Costa Rica por su destacada actuación frente a esa selección. Lamentablemente el 23 de enero del 84, la vida del Chale se vio truncada con un trágico accidente automovilístico. Mientras se dirigía a su nuevo trabajo como técnico del Oros de Colima, su prematura partida a los 48 años dejó un vacío en el fútbol mexicano, pero su legado perdura como uno de los grandes mediocampistas ofensivos y talentos técnicos que había visto el país. Un ídolo rojiblanco que pocas veces es mencionado, pese a la magnitud de su impacto en Guadalajara. Número 3. Jaime López Salazar. Nacido el 20 de abril del 49, en el barrio de Mexicalcingo, Guadalajara, vivió una juventud que parecía un sueño para muchos jugadores. Descubierto por el técnico el Chucho Ponce, debutó en el equipo rojiblanco el 8 de septiembre del 68. Todavía el equipo campeonísimo alcanzaría un último título en la campaña 69-70, aunque al melón ya no le tocaría. Sin embargo, la vida del joven defensa y capitán de Chivas tomó un giro oscuro y violento. En la madrugada del 26 de junio del 74, mientras disfrutaba de una salida nocturna en un centro de entretenimiento, fue brutalmente atacado por cinco pistoleros desde el azote del lugar. Junto a su amigo que era líder estudiantil, López fue acribillado a tiros, dejando una escena espeluznante en la calle, con el futbolista recibiendo múltiples impactos en la espalda. La investigación policial reveló que los agresores eran prácticamente un cuerpo de seguridad del centro nocturno. Jaime, con tan solo 24 años, tenía un futuro prometedor por delante. Sin embargo, su trágica muerte lo sumó en el olvido, a pesar de haber sido capitán de uno de los clubes más populares de México y considerado un líder dentro del equipo. Su historia marcada por la violencia y el olvido, sigue siendo una dolorosa reminencia de los peligros que se echan en las calles de muchas ciudades en México hasta la fecha. 2. Antonio El Hulk Salazar Canterano rojiblanco que debutó en 2007 con la esperanza de ser importante en el redil, cosa que desafortunadamente no logró, estando únicamente tres años en el primer equipo, para posteriormente ir prestado a Jaguares, regresando para una segunda etapa donde tampoco convenció, y empezó así su peregrinaje por clubes como Altamira, Zacatepec, los propios Jaguares, Santos de Guapilés en Costa Rica y finalmente Cimarrones de Sonora. Sin mucho foco al haber destacado en ninguno de sus clubes, el Hulk se retiró en 2016 tras apenas nueve años de carrera, perdiéndose así la pista de su vida, hasta que de la peor forma posible, su nombre volvió a sonar, ya que el martes 10 de mayo se informó sobre el hallazgo de un cuerpo calcinado en el municipio de Tonalá, Jalisco, identificado preliminarmente como Antonio Salazar Castillo, el suceso ocurrió la noche del domingo 8 de mayo, pero las autoridades iniciaron las indagatorias dos días después, con el fin de identificar oficialmente el cuerpo mediante una autopsia y evaluación genética. A su llegada localizaron un auto completamente calcinado, el cual era un vehículo Chevrolet Cavalier Blanco 2018 sin reporte de robo. Hasta el 11 de mayo de ese año, las circunstancias que rodearon su muerte permanecían en la sombra, sumiendo a familiares y amigos y seguidores en un doloroso misterio que aún no encontraba respuesta clara. Fue hasta el 12 de mayo que la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que el cuerpo encontrado en el vehículo, si corresponde a Antonio Salazar. Corresponde el exjugador de las Chivas, Antonio Holtz Salazar Castillo, Tenía 33 años, informó la Fiscalía de Jalisco. La investigación sobre la muerte de Antonio continúa. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que estará analizando los detalles del suceso, incluyendo del vehículo incendiado y las personas con las que tenía contacto directo. El Club Deportivo Guadalajara expresó su pésame a la familia a través de sus redes sociales, reconociendo su paso por la institución y lamentando su trágica pérdida. Fue seleccionado sub-20 pero nunca llegó a la selección mayor. La Federación Mexicana de Fútbol y las Chivas confirmaron la noticia en sus redes y mandaron condolencias a sus familiares. Número 1. Raúl Lapín Arellano. Destacado en la época del campeonísimo con los míticos 13 trofeos en su palmarés, que sigue empezando hasta el día de hoy. Durante su carrera, que abarcó desde el 53 hasta el 68, se desempeñó como delantero tanto del Guadalajara como del Tampico, mostrando habilidades notables en el terreno de juego. Raúl Lapín Arellano jugó como delantero con el campeonísimo Guadalajara. También participó con la selección en el Mundial efectuado en Suiza 1954. Sin embargo, su vida se vio truncada el 12 de octubre del 97, cuando fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga en Guadalajara. El incidente ocurrió después de que Arellano participara en la tradicional comida de fraternidad con el Club Rojiblanco. A pesar de ser trasladado a un hospital, lamentablemente falleció esa misma noche a causa de lesiones sufridas en el accidente. Frente al Club de sus Amores, al ser atropellado por un vehículo Sus restos fueron velados en la Capilla del Carmen y luego trasladados a las instalaciones del club, donde ofició una misa de cuerpo presente en su honor en la Sala de Trofeos. Su legado perdura a través de su familia, con su hijo Mar Arellano Nuño, siguiendo sus pasos como jugador fundamental en el Guadalajara en los años 80, y su nieto Mar Arellano Riverón, quien lamentablemente no estuvo a la altura de su abuelo y su padre, ya que destacó más en Pachuca que en el conjunto Rojiblanco. Historia de mitralmente a la de su abuelo, que hizo de Chivas, el equipo que soy. Pero vienes de una familia futbolera, tu abuelito, que fue campeonísimo en Chivas, tu papá, que fue campeón en Chivas también, y tú que te tocó también. Dímelo qué opinas, déjamelo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, comparte este video, y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. Gracias por ver el video.